El Evangelio de hoy nos presenta la primera llamada de Jesús a sus discípulos. Llama a su seguimiento, rema mar adentro. Es la primera invitación que nos hace Jesús en este día. Es decir, abandona la seguridad de la orilla, la seguridad de tu vida cómoda, de tus proyectos, y entra conmigo en el mar de la vida. Tras esta invitación, Jesús nos pide un paso más. Echar las redes. Pero ahora no vas a pescar como lo hacías siempre, según tus planes, sino que ahora soy yo quien dirige esta pesca según los planes de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer el mismo proceso de Pedro. Jesús, quien primero conoció a Jesús como maestro, pero después, postrado a sus pies, le reconoció como Señor. Y él se colocó humildemente en el lugar que le correspondía. Soy un pecador. Jesús, que solo mira el corazón del hombre y nos conoce por dentro, no se fija en nuestra debilidad, en nuestros pecados. Solo ve en nosotros pescadores de hombres. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Y tú, estás dispuesto a hacer lo mismo? ¡Muchas pastores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!